Buenas noches de seguir buscando los apoyos y por supuesto de ir arreglando el país que somos desde ahora desde que ellos han asumido este gobierno de transición para prepararlo en el caso de que pronto nos reencontremos en la libertad y podamos estar listos. Gustavo Marcano con nosotros, bienvenido y buenas noches Bueno, vamos a tenerlo unos minutos, yo lo que quería era empezar con él, primero aclarando el cargo que representa, porque yo sé que es miembro de la delegación diplomática de Venezuela ante los Estados Unidos pero bueno, uno se confunde un poco con el nombre exacto esto todo ha sido tan precipitado que ni ellos mismos están pendientes de que cargo ocupan pero si es la segunda autoridad más importante dentro de la embajada de Venezuela el gobierno de transición aquí en la ciudad de Washington DC y hay muchísimas preguntas que aclarar con él lo más hermoso que vimos el día de hoy fue esa fotografía en la que ya se dio la primera mesa de trabajo, la primera reunión de trabajo con los representantes de los consulados de los Estados Unidos incluso vimos a los dos agregados militares recuerden que en exclusiva esta servidora YBTV tuvieron las primeras impresiones de reconocimiento de ambos al nuevo gobierno nuevo presidente interino Juan Guaidó tanto el agregado militar de la ciudad de Washington DC como el agregado militar ante la organización de las Naciones Unidas ambos en días recientes se pusieron a la orden de nuestras autoridades en Venezuela es decir, del comandante en jefe de las Fuerzas Armadas en Venezuela en este instante quien no es otro sino el propio Juan Guaidó hoy dieron esta rueda de prensa aclararon cómo está el tema de los consulados en qué estado los han encontrado porque han hablado hasta del robo de quienes salieron de esas instalaciones que no es otra cosa sino territorio venezolano aquí en los Estados Unidos en qué condiciones las encontraron hay también una señal de muchísimo respeto o de intención por parte de nuestras autoridades de respetar la ley y quiero comenzar primero saludando a Gustavo Marcano bienvenido y muy buenas noches Hola Carla buenas noches ¿cómo te va? Muy bien estamos aquí bueno con una inquietud que siempre tenemos Gustavo porque nos confundimos un poco con el nombre exacto al que debemos referirnos cada vez que hablamos de Gustavo Marcano porque sabemos que es la segunda autoridad más importante en la embajada pero finalmente hoy en esa nota de prensa ya hay un cargo específico ¿no? Sí, bueno la denominación oficial es ministro o consejero de la embajada de los Estados Unidos de Venezuela de los Estados Unidos exactamente entonces tenemos a nuestro ministro consejero de la embajada de Venezuela aquí en los Estados Unidos ministro quiero preguntarle de esa rueda de prensa hay una cosa por la que quisiera empezar porque claro nosotros después de recibir ese video de los agregados militares y tener la oportunidad de esa primicia por supuesto que queremos conversar con esos agregados militares y había era la respuesta que ellos nos daban una negativa porque había una orden de la embajada de todavía no hablar me refiero a estas figuras en particular sobre todo del sector militar representado aquí en los Estados Unidos y hay una explicación que me vino a la cabeza y tiene que ver seguramente con que ahora en este nuevo gobierno si hay la intención de que el sector militar esté absolutamente subordinado al poder civil esa es la razón por la cual estos dos agregados militares no conversan con la prensa ministro es así Carla el poder militar en el nuevo gobierno que de transición que se ha conformado precisamente vuelve el rol institucional o debe volver el rol institucional del poder militar que debe estar sujeto y subordinado al poder civil tal y como lo establece nuestra constitución por ello tanto el coronel Silva Silva como el coronel Chirinos Dorante son personas que se han puesto al lado de la constitución al lado del pueblo y de la lucha que está dando millones de venezolanos por lograr el cese la usurpación la efectiva permanece un gobierno de transición y llevar al país unas elecciones libres y por ello ellos están absolutamente apegados a lo que es los preceptos constitucionales a lo que es el restablecimiento de ese orden constitucional y por ello es que no están brindando declaraciones nosotros le hemos pedido principalmente que son parte de las cosas que debemos rescatar de la institucionalidad de la fuerza armada y ellos están plenamente convencidos de ello también otra de las preguntas que se hacen los venezolanos ministros tiene que ver con si en esta organización si en esta reestructuración de lo que son nuestras sedes diplomáticas los consulados la propia embajada que pasa con la hija de Hugo Chávez quien estuvo o está asignada se supone a labores en la organización de las Naciones Unidas todo el mundo se pregunta bueno ya hubo una especie de sanción para limitar el perímetro de acción del propio Moncada ya él no puede viajar a Washington por ejemplo no se puede sentar allí a seguir usurpando la silla de la OEA se tiene que limitar a sus labores dentro de Nueva York pero en el caso de María Gabriela que es lo que está pasando allí esta mujer no es sancionada no es buscada donde está que pasa con la propiedad que ella ocupa en este momento con el dinero que se ha gastado con ese supuesto cargo que tiene cuál es la la situación en este caso en particular mira María Gabriela Chávez es representante del régimen usurpador ante las Naciones Unidas tiene un régimen absolutamente diferente de acreditación que frente a un organismo en este caso multilateral como lo es la Organización de Naciones Unidas y está bajo los preceptos establecidos o bajo las normas establecidas por la Organización de las Naciones Unidas pero si hay un dato que es revelador importante y lo comparto contigo con toda tu audiencia es que el coronel Chirinos Dorante nos manifestaba que él tiene cerca de dos años por lo menos que no ha visto a esta persona en todo el tiempo que estuvo él como agregado militar o como asesor militar de la misión ante la ONU nunca vio a esta persona ni por las instalaciones ni en la ciudad ni hacer ningún tipo de trabajo y creo que es un hecho que es importante destacar frente a lo que es la interrogante que tienen todos los venezolanos Ese es un buen punto Ministro también queremos saber porque es otra pregunta que se hacen los venezolanos sobre la documentación sobre los pasaportes sobre las cédulas sobre el proceso de inscribirnos para poder votar desde aquí porque es evidente que todos los exiliados quienes están en esta diáspora quienes no regresen a la nación van a querer seguir ejerciendo su derecho desde el lugar al que hayan escogido irse salir del país entonces nos da la impresión de que mientras el gobierno de transición no tome el control por ejemplo del SAIME o la operatividad de estas instituciones dentro de Venezuela nosotros vamos a tener que seguir esperando aunque ustedes ahora estén organizando los consulados para poder tener acceso a esos documentos en el caso de esta servidora yo no tengo pasaporte por ejemplo háblenos de la realidad para ser realmente honestos con lo que podemos ir avanzando en este sentido sobre todo los documentos que es lo que más nos importa si varias cosas importantes Carla que los venezolanos deben saber la red consular o el sistema consular de Venezuela en los Estados Unidos ha sido absolutamente desmantelado los consulados están cerrados Venezuela tenía ocho consulados en los Estados Unidos uno en la ciudad de Miami conocido por todas las personas que nos están viendo tenía otro otro en Nueva York otro acá en Washington otro en Houston San Francisco New Orleans Chicago en fin ocho ciudades que tenían sedes de consulados en Puerto Rico también teníamos otro y estos consulados fueron cerrados fueron clausurados por el régimen usurpador de Nicolás Maduro además de ser cerrada de estar cerrada sucede ellos desmantelaron todos los enlaces con el sistema de identificación del país con el SAIME los enlaces con el Consejo Nacional Electoral se llevaron todos los equipos que interconectaban los consulados que interconectaban con Venezuela y además se llevaron y esto es una denuncia muy grave que hemos hecho más de 3.500 prórrogas pasaportes que estaban listas para ser entregadas a venezolanos que tienen una necesidad de identificación y que habían acudido ante estos consulados a hacer sus gestiones ellos simplemente se llevaron todo ese material estafaron a las personas que pagaron 280 dólares para poder realizar su gestión consular y poder tener acceso a la identificación que es un derecho humano fundamental y esto es importante destacarlo Carla porque hay mucha gente que todavía pudiera estar pensando que los consulados en manos del régimen pudieran estar funcionando y no es así los consulados están cerrados y es importante además destacarlo porque el llamado que le estamos haciendo a los venezolanos es que no sigan gestionando sus citas para renovaciones o sus citas para sacarse su pasaporte entre los consulados porque engañosamente en el sistema de la embajada venezolana en los Estados Unidos usted puede pagar para realizar esta gestión consular pero la verdad es que los consulados están cerrados y no hay nadie que le esté dando este servicio a los venezolanos y están cerrados y no se está dando este servicio porque el régimen desmanteló todo desmanteló absolutamente todos los consulados que funcionaban acá en los Estados Unidos ¿qué estamos haciendo nosotros desde hace dos semanas? la primera opción que a nosotros nos encomendaron fue asegurar nuestros activos el régimen venezolano Carla y esto es importante destacarlo incluso estaba vendiendo pretendía vender la sede del consulado de Nueva York y la sede de la agregaduría militar 2 acá en Washington D.C. son dos bienes propiedad de la nación que gracias al trabajo que hicimos logramos protegerlo y actualmente están protegidas ocho propiedades de la nación que el régimen usurpador no va a poder tocar no va a poder vender como lo pretendía en el caso de Nueva York y en el caso de la agregaduría militar de acá de Washington D.C. y por otra parte nosotros hemos logrado que las cuentas donde se depositaba todo el dinero de los cientos de miles de venezolanos que estaban en el exterior de la embajada y de los consulados no puedan ser utilizados por el régimen usurpador o por los personeros del régimen que todos sabemos que esta plata iba directamente a financiar la actividad criminal de la cúpula de la dictadura entonces esas son acciones muy importantes que hemos hecho y de aquí en adelante nosotros estamos entrando entonces en la etapa de un plan para lo que va a ser la reapertura de los consulados para lo que va a ser la reapertura del sistema consular obviamente en el marco de la usurpación en la cual estamos todavía viviendo pero es muy importante que se sepa que el gobierno del presidente encargado Juan Guaidó la gestión del embajador Becchio y toda la misión diplomática de Venezuela en los Estados Unidos está priorizando por supuesto lograr la salida de la dictadura lograr el cese de la usurpación el gobierno de transición y las elecciones libres pero también estamos trabajando para garantizar paralelamente a todo este trabajo político que nosotros podamos ir restableciendo toda la gestión consular en Venezuela y que podamos empezar a brindar respuesta en los temas por supuesto que nos los permita esta situación extraordinaria ministro por favor acompáñenos un rato más tenemos que hacer una pausa pequeña pero hay otros temas de lo que ocurre en Cúcuta de toda esta transición que nos gustaría también consultarle Gustavo Marcano regresamos en unos minutos nada más buenas noches